Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Germán Rodríguez y a nuevamente bienvenidos a mi canal. Como siempre, les quiero agradecer por las nuevas suscripciones, los nuevos me gusta, todas esas personas que me están dejando comentarios preciosos en el canal. Y les quería hacer acuerdo, por si no leyeron la descripción en los videos anteriores, estamos comenzando a hacer directos en TikTok, para si pueden estar ahí, suscribirse, ver cuando estamos en vivo, y ver cuando, cuando estamos en vivo mismo, pueden hacer preguntas y nosotros les vamos a responder en el momento. Como siempre, también tenemos un nuevo sistema de suscripciones y membresías en el canal, que les voy a estar dejando el link acá abajo, para poder hacer preguntas y que les podemos hacer lecturas personalizadas. Así que síganos en TikTok, Instagram y también, como siempre, suscríbanse acá en el canalecito de YouTube, así no se pierden ni un video de los que subamos. Así que vamos a concentrar ahora mismo nuestras energías, para poder buscar una respuesta a tres preguntas claras y claves en nuestra vida, como lo son el amor, el trabajo y la salud. Vamos a terminar de bajar este mazo de cartas del tarot con sus 74 arcanos y vamos a comenzar. Muy bien. Vamos primero con el amor, como siempre, como siempre con el amor. Casi se me quedan las cartas. Muy bien. Muy bien. Tres cartas invertidas para el amor. Vamos a ver qué nos quieren decir. Es decir, el 9, el 9, el 9, el 9 de espadas. Cuando aparece invertido, nos habla de un cambio positivo en tu vida amorosa. Esas preocupaciones, o capaz que ansiedades que te tuvieron pesando, finalmente van a encontrar su fin. Es como si una carga se hubiera levantado de tus hombros, lo que te va a permitir respirar más fácilmente y ver el futuro con una nueva luz. Cuando aparece el 4 de copas invertido, nos dice que puede haber cierta tensión o discordia en tus relaciones en este momento. Puede ser que te estés sintiendo un poco desconectada o desconectado de la estabilidad y la armonía que estás buscando. Pero acordate, incluso en el medio del caos, siempre hay espacio para el crecimiento y la renovación. Y este arcano mayor, el primer arcano, es el mago y nos salió invertido. Cuando aparece así, esta carta nos dice, nos invita a reflexionar sobre nuestro poder interno y nuestra capacidad para manifestar nuestras intenciones. Capaz que estás un poco perdida o perdido en el amor en este momento. Como si tus habilidades para crear una relación que deseas ahora estuvieran en pausa. Pero no te preocupes, porque es un pequeño tropezo en el camino hacia tus sueños amorosos. Puede ser que estés en un periodo de estancación ahora mismo, pero quedate tranquilo, quedate tranquila. Que el 9 de espadas nos habla de un futuro brillante. Vamos a continuar con la economía, con el dinero, con el trabajo. Bueno, tenemos al rey de espadas. Es un indicador de tu habilidad para tomar decisiones claras y lógicas en tus asuntos financieros. Tenés que confiar en tu intelecto y en tu capacidad para superar cualquier desafío que se te presente. Estás más que preparada y preparado de lo que crees para poder enfrentarte a lo que sea que venga. El 8 de copas invertido es una carta que nos sugiere que pueda haber cierta resistencia al cambio en tu vida financiera. Acordate que puede ser que estés aferrándote a viejos patrones que ya no están sirviendo. Es hora de dejar ir atrás lo viejo, abrirte a nuevas oportunidades y abrirte a nuevas posibilidades que puedan que se te vengan en un futuro cercano. Porque es una carta que nos apareció en el medio de esta tirada. El 10 de bastos es una carta que me encanta. Porque es una carta que nos dice que tenemos que actuar con coraje. Que tenemos que actuar con determinación en nuestras finanzas. Capaz que estás a punto de emprender un nuevo proyecto o lanzarte a una aventura financiera totalmente emocionante. Confía en tu creatividad, confía en tu capacidad para superar cualquier obstáculo y esos obstáculos que se te estén interponiendo, que no importen, que no se interpongan en tu camino hacia el éxito. Buena lectura para lo económico. Y si todavía no tocaste ese botón de suscribirse, aprovecha para hacerlo ahora mismo. Y vamos a continuar una lectura para la salud. Tenemos tres arcanos mayores. Tres arcanos mayores para la lectura de la salud y uno invertido. El primero es la justicia. La justicia nos recuerda siempre la importancia de mantener el equilibrio. El equilibrio en nuestra salud física y nuestra salud emocional. Es hora ya mismo de tomar decisiones informadas. Decisiones que sean responsables, como cómo cuidar de vos misma. Como cómo cuidar de vos mismo. Tenés que escuchar tu cuerpo y hacer lo que sea necesario para mantener el equilibrio en tu vida. La estrella es una carta que nos trae un mensaje de esperanza. Un mensaje de renovación en el ámbito de la salud. Puede ser que te encontrás en un periodo de sanación y te vas a encontrar en un periodo de revitalización. Confía, el universo te está guiando hacia la recuperación y la vitalidad que necesitas para prosperar. Es un mensaje muy lindo el de la estrella. Pero tenemos a la templanza invertida. La templanza invertida nos habla y nos advierte sobre posibles desequilibrios en nuestra salud. Es importante prestar atención a todas esas señales que nuestro cuerpo nos está mandando y tomar medidas para poder restaurar ese equilibrio perdido. Acordate que el autocuidado es una parte fundamental de tu bienestar general. Como siempre, yo soy Germán Rodríguez. Espero que esta lectura te haya proporcionado la claridad y la orientación que necesitas en este momento de tu vida. Acordate que las cartas del tarot y esta lectura son solamente una herramienta para ayudarte a reexplorar un poquito tu viaje interior. Pero siempre confía en tu intuición y seguía adelante con coraje y determinación como esta carta hermosa que tenemos acá. El universo está de tu lado, así que bendita o bendito seas. Nos vemos en el día de mañana.